pero lo hiciste ah, aquel, si, aquel que está con la cosa es un hombú es un árbol que está en la calle respetado como un hombú ¿es acá lo de Albertito? llegamos a lo de Albertito ¿este es un hombú que está en la calle? si, no lo sacaron nunca